Amiga, tu falda está abierta. ¿Qué? Tu cierre está abierta. Ah, gracias. En el paradero los ves. Se la pasan así, viéndoles el cuerpo a las chicas. Y uno tiene que ayudar. Uno siempre tiene que ayudar. Subes al carro y también tienes que estar atento. Ves a todos y los distingues. ¿Qué estarán pensando hacer? ¿A dónde pensarán ir? ¿Me estarán viendo también a mí? Hasta que vuelven a aparecer. Gente de mierda que empuja todo lo que se le ponga enfrente. Te dan ganas de hacerles algo, pero no puedes. Te controlas. Porque ya no estás allá. Ahora estás acá. Estabas acostumbrado a salvar, rescatar, costas, sierra y selva, aire, mar y tierra, día y noche, noche y día. Aquí no. La vida es una psicología. Y sin orden nada existe. Uno debe pensar antes de actuar. Caminas por la calle y tienes que analizar, sacar tu línea, armar tu estrategia. Porque en cualquier momento empieza el hostigamiento, las trampas que te pone el camino. ¿Y cómo las vas a pasar? Tienes que andar mirando a todos lados, preparado a todos, anticipando a todos. Siempre listo para reducir al enemigo, con las manos, con la mirada. Les vas sacando la línea a todos, porque puede venir de cualquier lado. Atrás tuyo voltean y te comienzan a mirar. Te clavan la mirada y no tienes a dónde ir. Y se te empiezan a venir todos encima y se ríen en tu cara y te persiguen. Y te acuerdas de todo. Si lo tuvieras que hacer, ¿cómo lo harías? Con las ideas terribles que se te vienen a la cabeza. Las ganas de hacerle algo a alguien, a cualquiera. Pero no puedes. Te tienes que controlar. Tienes que pensar acá también. Todo debe tener su orden. Cuando estabas allá, lo único que querías era volver. Pero vuelves y no puedes esperar más para que algo venga y te saque de todo. De allá, de acá.